Por un amor, puro Jalisco, puro Jalisco Resuelo y vivo apasionado, lleno y con amor En mi vida dejó para siempre amargo dolor Pobre de mí, esta vida mejor que se amare Hoy es para mí, pobre de mí Pobrecito de mí Pronto sufre el infecio del ángel Tan solo por ti Por un amor He llorado por ti Pobrecito de mí, esta vida mejor que se amare Pobrecito de mí Pobrecito de mí Pobrecito de mí Pronto sufre el infecio del ángel Tan solo por ti ¡Eso no!